10 con 35, 10 de la mañana con 35 minutos, ahora nos vamos a escuchar el enlace de nuestro compañero César Santi Esteban en su segmento lo mejor de los deportes César muy buenos días, adelante con tu información, te escuchamos Buenos días amigos de Relax, 104.5 en frecuencia modulada David Reyes lanzó la ruta completa y pintó de blanco a la ofensiva leonesa en la victoria del equipo del Águila de Veracruz por pizarra de 11-0 sobre el equipo de los Bravos de León y el conjunto del Golfo, conquistó así la serie en el estadio Beto Ávila y sigue en la pelea en búsqueda de los Playoffs Fútbol, si ese tiempo pudiera volver, encuentro entre el equipo del Ajax Tecómito, esto en Milpalta, en la capital de la República Mexicana que supera 3-0 al conjunto de figuras y leyendas profesionales del equipo de los electricistas del Necaxa al final del encuentro celebrado en la región de Milpalta, habló el eje del ataque quien conquistó 3 goles en este encuentro el señor Jesús Marín No deben de jugar el fútbol, empezaron a tocar y nuestro director técnico nos dijo claramente, saben que vamos a tocar, vamos a jugar al estilo de ellos pero pues como puedes ver ya en el segundo tiempo pues ya metió los cambios que tenían que meter y sin palabras se ve el resultado Aprovechó perfecto usted los espacios, ese saber moverse afuera y dentro del área, ¿verdad? Sí, gracias a mis compañeros, por ejemplo el Pirri, el Pirri, el Gustavo son gente que ya viene de antaño jugando con nosotros y no hemos perdido ese pequeño ritmo que llevamos También habló por parte del conjunto del Ajax Tecomitl, el jugador número 11, me refiero a Luis Portilla también eje del ataque de esta escuadra del Ajax Tecomitl Bastante bueno porque jugar con estas figuras que vinieron el día de hoy que fue el Necaxa pues la verdad es algo muy grato para nosotros como jugadores en Amateur bueno, vino bastante gente, sabían el compromiso que teníamos nosotros con ellos mismos, ¿no? con la gente hicimos un buen espectáculo y gracias a Dios nos salieron las cosas bien Bueno, en los 50 años, 50 aniversario del equipo del Ajax Tecomitl, felicidades para todos ellos con el equipo de Necaxa estuvo presente Juan Carlos Rosales, aquel que fuera parte de una selección histórica la selección donde estuvieron figuras de la calidad que nos relata el propio exjugador Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, Héctor Tapia, Víctor Rangel o sea, gente que ese es uno de los procesos más maravillosos que tuvo el jugador mexicano porque todos los jugadores que salíamos de la selección mexicana, o sea de Mateo eran procedentes 99% al primer año Aparte fue una generación maravillosa muy bien dirigidos por Alfonso Portugal y la era de Diego Mercado también presente un exjugador del equipo de los Coyotes de Neza y exjugador del conjunto de la Franja del Puebla me refiero al señor Francisco Thompson, quien recordó así su etapa como jugador profesional a Ítalo Estupiñán, a Paul Moreno, a Toño de la Torre no quisiera mencionar más por no omitir algunos que son importantes ¿Cómo era aquel pueblo donde se jugó el señor? Pues bueno, era un equipo de entrega y prueba de ellos que en el primer año de su dirigencia de Manuela Puente pues fue campeón fútbol internacional en la Eurocopa se van a celebrar semifinales de alta calidad mañana a la 1 de la tarde España contra Francia y pasado mañana el equipo de Países Bajos contra la selección nacional de Inglaterra Liga MX lo más destacado en esta primera jornada la victoria de 1 por 0 de Puebla sobre el equipo de Santos de la Comarca Lagunera con el debut como director técnico de José Manuel El Chepo de la Torre 0 por 0 entre Guadalajara y el equipo de los Diablos Rojos de Toluca San Luis da la sorpresa y supera 2 por 1 al conjunto de las Águilas de la América Pumas 4 a León 1 y el Monterrey supera del visitante 1 por 0 a los Tuzos del Pachuca En redes sociales canal 333 en Relax informó César Santi Esteban